Me gustaría saber si esto es debido a un fenómeno natural de la tierra. Los barcos camaroneros habían tirado todos los peces que no les servían. ¿Las piezas se ven así, no? Ya lo veo escamoso. Es tan bebé. Este video es que este pez no... No, 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 no. No puedo ser triste con ti. Solo tomar mi mano y volar a través del sueño. En este episodio les vamos a contar algo cómico trágico que nos pasó. Advertencia, tal vez se burlen de nosotros, pero bueno, así somos, ¿qué les podemos decir? Me gustaría saber si esto es debido a un fenómeno natural de la tierra. O más bien, se debe a la cantidad de buques pesqueros que hemos visto durante estos días. De cualquier manera, mi opinión es que la abundancia de la Pachamama es algo increíble. En realidad, los barcos camaroneros habían tirado todos los peces que no les servían. Ok, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Ustedes qué creen? Digo, para cuando ustedes lo vean, pues ya valió verga, ya no lo comimos. Pero yo creo que sí, ¿no? Se ve como un pescado bastante normal. Se ve una buena lisa. Se ve una buena lisa, que no se ve nada liso, pero bueno. Las lisas se ven así, ¿no? Se llaman lisas porque están lisas, ¿no? Se ve liso. Yo lo veo escamoso. Bueno, no somos expertos en peces. Es una lisa. Las lisas son lisas. Está bien, se los advertimos que éramos tontos. Ni siquiera sabíamos qué onda y andábamos diferenciando entre lisa y mojarra. Son lisas, son mojarras. Ahora, lo más importante, y hasta cierto punto un poco estúpido, es que nos vamos a comer algunos de estos peces. Al menos investigamos un poco para saber si al comerlo nos iba a causar algo o iba a ser letal. Y pues bueno, esto fue lo que encontramos. Uno, no debía tener ojos opacos. Dos, era importante ver el color de la sangre, que no estuviera oxidada. Tres, saber la causa de la muerte. Eso era un poco improbable. Cuatro, saber qué pecer. Así que, verificando esto, nos dispusimos a prepararlo. Simón, sí lo hicimos. Resultó no ser una buena idea. Y nos tardamos horas en prepararlo. Fue muy fucking difícil. Lo comimos con miedo, pero saciamos las ganas de intentarlo. Y aquí estamos, bien vivitos. Jo. Partimos de Puerto Arista, para ir a Boca del Cielo Chiapas. Esto que estás viendo se le conoce como el Mar Muerte. Una vez que llegues a la isla, podrás observar el Mar Vivo o Mar Salvaje. ¡Suscríbete al canal! Mi abuelito fue el primero que vino a vivir a este lugar, con mis tíos, mi papá. Cuando vino mi abuelo aquí, dice que aquí era, en el pueblo de Canado, era una montaña. Habían tigres, venados. Era como una selva. Y aún fueron sus hijos creciendo, se fueron cazando. Ya fue siendo la familia más grande. Acá somos pura familia. Sí, como cadera. Dale igual, es pura familia. Es pura familia. Sí. Que aquí vive mi primo, mi tía, mi primo, sí. Y por ejemplo, vimos que nosotros al venir para acá, nos trajo un chicorón a la lancha. Sí. Y él se queda a esperarnos. ¿Cuántas lanchas tienen por restaurante o cómo es? En la cooperativa de los lancheros, hay 7, 60 lanchas. Sí, entonces en la lancha. Pero ¿cómo le hacen para distribuirse? O sea, a nosotros nos dijeron, si tú vas a la lancha, al restaurante de lanchero, te puedes quedar más tiempo. Sí. Pero y si no, ellos no tienen ningún problema, te llevan al restaurante que tú quieras. Entonces, si llegas al mercadero, si tú ya conoces el lugar, la palapa Yesenia, tú llegas y le dices al lanchero, oye, ¿sabes qué? Voy a la palapa, al restaurante Yesenia. Ajá. Entonces el lanchero te va a decir, miren, si gustan, tengo mi restaurante, entonces tengo mi restaurante, también más allá afundo. No, pero es que yo llego ahí, porque ahí te dicen, ellos, ¿sabes qué? Mi horario de llevarlo entre él es hasta las 5. Ay, no. Y ahí es cuando te dicen. Y si te quieres llegar más tarde, me pagas los 200 y luego en el restaurante te traes, y ¿dónde vas a morir? Ajá. Eso me acuerdo, pues. ¿Y a qué hora abre? La lancha a las 8 de la mañana, y termina a las 4 de viernes a lunes, el lunes a viernes, y se va a ir domingo a las 5 de la tarde. Cuarto día abajo, tienen 2K matrimonial, 2 ventiladores, y sus baños adentro. Ajá. Eso nos rentamos 500 pesos. La noche. La noche. ¿Por persona o por el cuarto? No, como se acomode. Ay, no sé. Si son 10 todos en la mañana. Ay, ya mucho nadito. Estaba fuera dentro de las 10. Entonces, uno se puede quedar aquí hasta el día siguiente, no pasa nada. También pueden campar, vienen clientes, tus vistas que campan, aquí, o aquí. Sí, aquí salieron, pero, entonces se caminaron en la orilla hace rato, no había presos muertos. Entonces, son los barcos. Son los barcos, ¿verdad? Sí, o ellos andan pescando hasta adentro. Temprano andan en la orillita, en la orillita andan pescando. Y ahí están matando a toda la cría. El mar es que este mar, que son el oleaje, y tenemos que el mar que es más tranquilo. Es que el mar se recomienda más para los niños. Para los niños. Para los niños. Y aparte hay diversión. Ah, o sea, aquí lo que uno pide mucho es cuidar el medio ambiente. Más en el mar, no tirar lo que es plástico, bolsas. ¿Por qué? Porque las bolsas es su comida favorita de las tortugas. No es que sea el favorito de lo que se confunde, porque las tortugas comen mucho las medusas. ¿Comen medusas las tortugas? Son su comida preferida, las medusas. Y cuando una medusa va en el agua, se va moviendo, es su comida, las tortugas. La agarra. Y si ve una bolsa que se va moviendo, piensa que es medusa. ¿Qué hacen? Se ahoga. Se ahoga. Y se muere. Y eso les recomiendo a uno, no tirar bolsas al mar. Con este hermoso atardecer, nos despedimos de Chiapas. Muchas gracias por todo lo que nos diste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.